SEMA, Centro de Excelencia Médica en Altura, con más de 10 especialidades, presenta Estamos en la cancha del Estadio Miguel Hidalgo, el Huracán, que precisamente en la Jornada 1 recibirá a los Panzas Verdes de León. Vamos a ver cómo llega Pachuca a este torneo Apertura 2016. El inicio de un nuevo torneo siempre ilusiona a los aficionados, y en el caso del Pachuca, esas ilusiones son todavía mayores, ya que son los actuales campeones del fútbol mexicano y buscan el bicampeonato. Por eso, aquí en Tuzóquer hacemos un recuento de cómo llegan los Tuzos a la Apertura 2016. Para este torneo hay caras nuevas en la escuadra y de Alguense. En total son 5 los refuerzos que llegaron. José David del Avión Ramírez, delantero de 20 años, procedente de las Chivas, y que fue seleccionado mexicano en la Copa del Mundo Sub-20 en 2015. Raúl López, también proveniente de las Chivas, es lateral y fue parte del proceso previo a los Juegos Olímpicos de Río 2016. Erika Aguirre, promesa del fútbol mexicano, joven de 19 años que jugó en Monarcas. Su posición es lateral, es seleccionado mexicano en la categoría Sub-23 e integra la lista final para los Juegos Olímpicos. Mateus Goncalves Martins, futbolista brasileño que juega como delantero, llega de coras de Tepic de la Liga de Ascenso. Y Wilson Morelo, jugador colombiano que funge como atacante. El último torneo estuvo con los Dorados de Sinaloa, y en su palmarés destacan varios títulos en el fútbol colombiano. En cuanto a las bajas, destacan la del delantero argentino Ariel Nahuelpán, que partió al fútbol brasileño. El central Ousac Rodríguez ahora es jugador de Monarcas, y el capitán Aquivaldo Mosquera jugará en su natal Colombia la próxima temporada. También el trabajo de fuerzas básicas continúa dando frutos, y desde la pretemporada son varios los jóvenes que buscan un lugar con el primer equipo. Ahí encontramos al guardameta José Manuel Elborre González, quien formó parte del plantel campeón del Mundo Sub-17 en 2011. A Pablo López, talentoso mediocampista que ya ha sido convocado a la Copa MX, y que además jugó a la Copa del Mundo Sub-17 en 2015. A Héctor López, defensa que debutó en la Copa MX en 2015. Y a Erick Sánchez, delantero campeón con la categoría Sub-17, y quien ya se estrenó con un gol en esta pretemporada. En el tema de la tabla de porcentajes que define el descenso, las buenas temporadas de los Tuzos en los últimos cuatro torneos, lo colocan en la sexta posición, con un cociente de 1.4853, producto de 101 puntos en 68 partidos. Y buscarán mejorar ese porcentaje en los siguientes dos torneos. Otro punto a destacar de cara al siguiente semestre es que Pachuca volverá a disputar un torneo internacional. La Liga de Campeones de la CONCACAF, que otorga un boleto al Mundial de Clubes de 2017. Los Tuzos comparten grupo con el Police United de Belice y el Olympia de Honduras, tratando de mejorar lo hecho en la edición 2014-2015 cuando llegaron a los cuartos de final. En este torneo debutan el 2 de agosto en casa ante la Olimpia. También para este ciclo venidero, algunos jugadores del Pachuca tendrán actividad con la selección mexicana. En total serán cinco los que representen a la escuadra tricolor en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016. Irving Lozano, Eric Gutiérrez, Víctor Guzmán, Eric Aguirre y Rodolfo Pizarro. Estos elementos podrán jugar las dos primeras jornadas del campeonato mexicano, pero después deberán reportar con el equipo dirigido por Raúl El Potro Gutiérrez, que debute el 4 de agosto en la justa olímpica. Y dependiendo de hasta dónde lleguen, será el tiempo que no puedan participar con los Tuzos. En primer lugar estamos muy ilusionados con el nuevo inicio. Sabemos que tenemos una dificultad grande por el poco tiempo de preparación, porque no hemos podido tener los jugadores de la Sub-23 hasta la semana pasada. Esta semana nuevamente nos lo han quitado tres días. Ha sido complejo, pero estamos muy ilusionados en poder debutar en el Liga otra vez, en poder reencontrarnos con nuestro público y que a través de la memoria colectiva y de la memoria futbolística podamos jugar similar a lo que hemos terminado jugando en el torneo pasado. Entendemos que también la adaptación va a pasar por las formas de jugar y las fechas que vayamos jugando y a medida que vayan jugando partidos se van a ir sintiendo mejor. Encontrarnos lo mismo entrenar que jugar, conocer más a los compañeros, observar su público, su campo, las exigencias que nosotros ponemos en cada partido. Así que creemos que ha sido muy buena la adaptación hasta el momento, pero que a medida que vayan pasando los partidos se van a ir sintiendo mejor. Pensar en metas cortas, en primero recuperar la competitividad, en el desafío de no burguesarnos, de no creernos que lo que ya hemos conseguido alcanza, simplemente que hemos logrado algo, tener eso que hemos logrado algo de ser campeón en base a ponernos metas más cortas que debemos recuperar. El primer desafío es volver a encontrar nosotros mismos ese fuego interior que tenemos por creerse mejores día a día y por querer desafiarnos cada partido que juguemos. Así llega Pachuca a la primera fecha de la apertura 2016, con la enmienda de defender el cetro conseguido el torneo pasado y soñar con el bicampeonato, algo que ilusiona a cada seguidor de los Tuzos. Centro de Excelencia Médica en Altura SEMA presentó